Ella conmigo se luce y me confiesa que necesito un hombre que con ella use Y que la agarre muy bien por el pelo y que la despeluce Ay mami, esa bellaquera, que bien te luce, pero que bien te luce Tú y yo nacimos pa' hacerlo juntos Tú y yo nacimos pa' hacerlo juntos Tú y yo, 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 tú y yo. Yo soy cual es positiva y se activa con un blusito que nos tira pa' arriba. Tú vas conmigo, con mi tucha amiga y te sentirás que sigas, que sigas. Llevo tanto tiempo yo en busca de una como yo. Que le guste el vacilón, bebé, y fumar y que no quiera parar. De nuestra bellaquera que alguien te luce. Cuando te suelta el pelo y cuando te apagan el luce. Te pones media santa y me pides que yo abuse. Pa' que te estruje y con mis manos te dibuje. Me va a arrancar pa'l cuarto pa' bajar la calentura. No te me pongas tímido y dejemos las alturas. Aquí todos los pecados se confiesan con lectura. Con ese booty pa' abajo rompiendo la cintura. Tú y yo nacimos pa' hacerlo juntos. Tú y yo nacimos pa' hacerlo juntos. Tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo. Tú y yo, tú y yo, tú y yo. Tú y yo nacimos pa' hacerlo juntos. Tú y yo nacimos pa' hacerlo juntos. Tú y yo, tú y yo, tú y yo. Tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo. Yeah man, I'm pretty, keep me whisky, soda Baby's party, sex shop Y mi flow de gangsta, que las vuelve locas La lume se la al dembow, pa' volverlas locas Vamos a tirarnos pa' party, vamos a hacerlo viendo el destino Con la botella de la level, también con la coja de vino Si usted quiere vacilar conmigo Yo me asusto amiguita pa' que sea un testigo Es que voy a darte franquería, bro Sin freno a lo loco y terminamos de irte En una nota cabrón, me bellaquera de altura Con un tremendo piquete nos fuimos sin censura Ella conmigo se luce Y me confiesa que necesito un hombre que con ella abuse Y que la agarre muy bien por el pelo y que la despeluce Ay mami, esa bellaquera, que bien te luce Pero que bien te luce Tú y yo nacimos pa' hacerlo juntos Tú y yo nacimos pa' hacerlo juntos Tú y yo, tú y yo, tú y yo Tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo Ricardo, dímelo J. Killing Dímelo Pagoda We back Los Hitmen Ey El comando es el ar We're the kings Outro Trabaja 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 Gracias por ver el video